Valladolid volverá a acoger a la élite del pádel mundial. Jugadores de 11 nacionalidades diferentes van a disputar el torneo del World Padel Tour. Se va a celebrar en la Plaza Mayor Valle Soletana entre el 17 y el 25 de junio. La Plaza Mayor de Valladolid acogerá de nuevo este torneo máster de pádel que se ha convertido en uno de los mejores del mundo. Compartimos el honor de ser una de las pruebas más importantes del circuito con Abu Dhabi, Marbella, Madrid, Buenos Aires y Barcelona. Jugadores de 11 nacionalidades diferentes participarán en él, incluidos los mejores del circuito. 72 parejas masculinas y 48 femeninas, es decir, 244 deportistas en una semana y pico de competición. Comenzarán los partidos el 17 de junio y el torneo se extenderá hasta el día 25. Esta edición habrá novedades y un nuevo formato. Llevamos además de la pista central de la Plaza Mayor, cuatro pistas centrales que van a estar ubicadas en los anexos de Zorrilla, en el terreno de juego de césped artificial que es donde entrenan habitualmente y juegan el Promesas. Esperan recibir a más de 30.000 espectadores en las gradas de las diferentes pistas. El retorno económico será importante. El año pasado el Valladolid Master generó un retorno de 3 millones de euros y que contó con un 48% de asistentes de fuera de Valladolid. Un torneo en el que el ayuntamiento invierte 280.000 euros.